Bienvenidos sean a un nuevo video de Marifers En un día que ya no hace calor No, ya es sweater weather Ahora sí, en el día de hoy ya nos gustó este formato de como que mezclar vlogs con platicar con ustedes Y enseñarles como partecitas de nuestra vida diaria Entonces hoy vamos a hacer lo mismo Hoy tenemos planeado ir a poner gasolina y ir por un café Por un regalito que le mandaron a esta cosita preciosísima Una personita súper buena onda me va a regalar una t-shirt Vamos a ir a recoger Y ya, básicamente esas son las vueltas que tenemos hoy Vamos a platicar un poquito con ustedes sobre nuestra vida antes de conocernos Tips como para motivación, como para ser mejor persona, para superarte a ti mismo Y también un poquito sobre aguacero Y como aguacero como que nos llevó a donde estamos hoy A ser gays A ser gays ¡Disfruten! Yo me puse mis lentes de Michelle Visage De que vengo del futuro Les prometo que el apocalipsis se acaba Bueno, en el otro video que dije que estábamos en el 2019 Es que soy del casting de Dark Lake México Entonces Y como podrán notar aquí en el pelo, en la melena de su diosa de los volcanes El clima ya cambió, entonces se me hizo completamente diferente No puedo decir lo mismo de Fer porque pues No tengo pelo Está deli, está hermoso, estoy feliz Me recuerda a mi puebla preciosa Les voy a enseñar Ya nos pusimos nuestro outfit apocalíptico Estamos cargando gasolina porque los vlogs no se mueven solos Ni modo que empujándolo, ¿eh? A lo que nos referíamos con platicar de nuestra vida antes de nosotras O sea, de conocer, por ejemplo, yo a Fer y a mí Pues era como el estatus mental o la situación, tiempo y espacio en el que nos encontrábamos las dos Y como pues todo se fue juntando para que estuviéramos aquí Hoy aquí con ustedes platicándolo Y pues así está la cosa Que si te va a manejar, entonces voy a empezar yo Bueno, la cosa es que todo era lo mismo Mis amigos de toda la vida, que siguen siendo mis amigos y amigas Pues empezamos a cambiar de intereses Cada quien empezó como a irse por la variante que estaba estudiando y todo eso Y trabajo y novia, novio, todo eso Entonces como que pues llega un punto de la vida en el que todo el mundo se va por su camino y así Y yo me sentía súper, súper estancada, estancado en este momento Y quería cosas diferentes porque pues era el viernes el mismo plan El sábado el mismo plan El domingo estaba esperando a ver a qué hora me hablaban, a ver si hacía algo Salía con gente pero pues no eran cosas que me llenaran Porque todavía no podía ser ni siquiera yo misma Entonces, o sea, ¿qué pasa si yo no podía ser yo misma? Entonces pues lo que, la imagen que le daba al exterior era de que estaba incompleta Entonces pues no podía fluir como lo hago ahorita No podía hablar como lo hago ahorita También con esta libertad de decir, me vale madres, soy una mujer transgénero, bisexual Y pregúntame lo que quieras No sé, siento que antes me hubiera cerrado muchísimo más Me escondía en mis miedos, me escondía en todo eso y así Y pues decidí tomar la decisión de ser feliz Tomar la decisión de ser libre Yo sé que en muchos casos pues es diferente el camino y así Pero la verdad no me arrepiento de absolutamente nada No fui infeliz, no era infeliz en esa época Pero pues tampoco era feliz Y pues eso no está bien Y la felicidad es una decisión Entonces pues yo tomé la decisión de ser feliz De empezar a ser yo, de hacer mis cosas, de ganar mi dinero De hacer lo que me gusta Porque sí me gustaba la carrera, sí me gustaba mi trabajo Pero mi vida no estaba completa porque yo no era yo Entonces pues no sé, siento que una vez que lo solté Se me empezaron a ver muchísimas puertas Se me empezó a llenar todo de oportunidades, de crecimiento Tanto personal como laboral Digo obviamente, desgraciadamente por ser mujer transgénero en México Es un desmadre conseguir trabajo Pero pues se nos han presentado tanto a Fer como a mí Varias oportunidades de tener dinero Muy bien, muy padre O sea, no sé, me siento mejor que nunca Siento que estoy siendo la mejor versión de mí Y llegando a ser la mejor versión de mí A poder dar todo de mí Si me pidieron un consejo, de verdad háganlo O sea, háganlo, yo sé que puedes perder gente de tu vida Por ejemplo yo, hubieron muchos amigos Que pues se me quedaron en el camino Porque pues no concordaban nuestros ideales y así Y esto no son diferentes así como Ay, tú le vas a salvarse y tú le vas al Real Madrid Estas son cosas que hablan de mi persona Entonces pues sí, fui dejando gente en el camino Desgraciadamente Pero pues creo que los que se quedaron Las que se quedaron, los que se quedaron Son los que valen la pena Y eso me pone muy feliz Ahora Fercita se bajó Porque como les dije Una persona que se fijó en lo guapísima Preciosísima y hermosísima que está mi novia Creo que le regaló unas t-shirts personalizadas Y así, entonces ya se bajó Fercita por su t-shirt Ahorita se las enseño No sé si la t-shirt, pero a mi Fercita sí Y bueno, finalmente O sea, los procesos de todos Nosotres son diferentes Nadie tiene las mismas experiencias Vivencias, privilegios Y así, desgraciadamente El chiste es trabajar por un mundo En el que dejen de pasar estas cosas Ya viene entrando Esta señora la diosa de las fuentes Bueno y ahora me toca a mí Estar de este lado para platicar Yo les voy a contar un poquito Sobre como mi Mi caminito A llegar a quien soy yo hoy Todo empezó cuando yo tuve el privilegio De irme de intercambio ¿A dónde te fuiste? Me fui de intercambio a Nueva Zelanda Al otro lado del mundo Yo estoy súper agradecida con mis papás De que pudieron darme esa oportunidad De vivir en otro país Pero cuando regresé de mi intercambio Y llegué aquí a Monterrey otra vez Esto todo fue en el 2016 Regresé de intercambio Y me di cuenta que yo antes de De vivir en otro país Vivía en una burbuja Yo me imaginaba que mi mundo Era solo Monterrey Y para mí mi vida era solo mi familia Mi pequeño círculo de amigos Mi escuela Todo lo que yo conocía Era mi mundo Hasta que me fui y regresé Y dije ¿Qué onda? O sea, le hice como a mi burbuja Y salí y me di cuenta Como de muchísimas cosas Que estaba viviendo En una mega mentira Yo conmigo misma Empecé a sentir que no encajaba Me empezaba a sentir yo Como muy sola O sea, dentro de mi mismo grupo De amigas Que las quiero muchísimo Y les tengo muchísimo amor Pero yo solita Como que me empezaba A cuestionar Así como de Bueno, pero yo no comparto Sus mismos ideales O sea, como que regresaste De intercambio Con el mundo más abierto Ajá, ajá Sí, como que yo tenía ganas Como de comerme el mundo Y llegué aquí Y fue como de Ay, o sea, otra vez A lo mismo Otra vez Ve a prepa Y luego sal al antro En el fin de semana Y luego el domingo Ve a misa Y luego así O sea, como todo muy Muy rutinario Y era una rutina Que a mí no me gustaba también Yo sentía que no O sea, que neta No encajaba No encajaba con nadie Ni con nada Ni conmigo Poco a poquito Mientras fue pasando el tiempo Me gradué de prepa Entré a la carrera En carrera conocí a más personas Y ahí se me empezó A volver a abrir el mundo Ya que yo empecé A conocer a más gente Pues como con tus mismos intereses Ajá Juntar con gente Con mis mismos intereses Me llenaba yo De toda esta como Riqueza de diversidad Y dije Guau, o sea Yo de aquí estoy De aquí quiero ser Y ya pues poco a poquito Fui como yo Encaminándome a lo que quería hacer Obviamente Muy a escondida Sin platicarle a nadie Porque yo también tenía Mis propios como Juicios internos Y mi propia como Mi propio rechazo Como a mí misma Lo tenía muy, muy, muy Muy guardado Finalmente Todo como Se encapsuló En el año 2018 En el que conocí a Mar Una vez que la conocí a ella Para mí fue como O sea Voltearme la vida 360 Porque aunque no fuera Mariana En ese entonces Para mí fue conocer a alguien Ay, vas a llorar Para mí fue como que Conocer a alguien Que encajaba Plenamente conmigo O sea que Todo lo que era esa persona Me combinaba a mí O sea que era parte mía Entonces Para mí fue como Darme cuenta Que no estaba sola Que había alguien Que me entendía Que había alguien Con quien podía contar Y ya a partir de ahí Como que yo solita Me fui conociendo Un poquito más a mí Me fui conociendo Más a mí En una relación En una relación Ya seria O sea porque Había salido con gente Y así Pero nunca había tenido Una relación Como la que tengo contigo Entonces ya un poquito Más como dentro De esas cosas Empecé a saber Quién era yo Ya que saliste tú Del closet Dije así como De huevos Ok Como que ya tengo Que ser yo O sea ya Ya puedo Como llegar A A quien ven ustedes Aquí carita preciosa De huevito O sea básicamente Fue como Como un momento En el que dije Así de ya Estoy harta O sea no No encajo No quepo en este mundo Y me tengo que hacer Yo solita encajar Y me tengo que dar Yo mi propio espacio Y ya Como que agarré los pantalones Y decidí tomar La vida por los cuermos Y así fue mi experiencia Un pequeño corte comercial Porque vinimos Por el famosísimo Café Chata ¿Qué tal están? Eso es todo Bueno pues por eso Aprovechando este Climita Deli De café y un libro Café y un libro Café y un libro Por eso nos quisimos Como sentar A platicar tan deep Aunque no crean Que todo es deep Aquí con nosotras De repente Si nos gusta Como Tontear Tontear Exactamente Y pues bueno Yo creo que El chiste es encontrar A una persona Que te sume O no Porque te puedes Sumar tú solito Tú solita Tú solite Pues así como lo hicimos Fer y yo Que no nos conformamos Que buscamos Al O sea pues No encajar Porque pues Históricamente Llevábamos mucho tiempo No encajando Entonces Pues la movida Era esa No era encajar El chiste era Salir Y no encajar Precisamente Exacto Entonces Pues tanto a Fer Como a mí Ha sido O sea Hemos tenido resultados Positivos Al respecto ¿Cuál es tu margen bruto? Y cuál es tu margen neto Y bueno Como a todo esto Lo queríamos hilar Al tema de Cómo cambió nuestra vida Al salir del closet Lo que les estábamos contando Antes es como Quienes éramos nosotras Antes de conocernos Y antes de salir del closet Porque hilamos mucho Como el Conocernos Con salir del closet Porque fue muy Como a la par Vivíamos como En un entorno Tan cerrado Como tan Repetitivo Tan de hueva Que ambas Como que Ya nos habíamos resignado A vivir una vida De la cual Sabemos Hoy por hoy No hubiéramos sido felices Si no hubiéramos tomado Estas decisiones Para cambiar nuestra vida La vida rutinaria Que pues no la sociedad Porque yo creo que Es más alto que eso Sino que los aliens Que nos controlan De los que somos Sus puppets Pues nos impusieron Todas estas normas Y todas estas restricciones Y qué está bien Y qué está mal Y así Entonces cuando Fer y yo Nos encontramos Y empezamos así De que No me late No me late No me late No me late Y así Y encontramos esta Discordancia Que teníamos en común Fue cuando Empezamos a hacernos Otras mismas A peinarnos Como nos gusta Pintarnos como nos gusta Hacer lo que nos gusta Precisamente Aguacero Salió de todo esto De explotar nuestra creatividad De explorarla De explorar nuestros gustos De experimentar De equivocarnos Porque todo Todo eso es parte Del proceso Es parte del camino Te hace quién eres Soy Y yo por ejemplo Me equivoqué Muchísimas veces Yo por ejemplo Al principio Pues que empecé Como a cuestionarme Y este Sería una persona no binaria Sería una mujer transgénero Qué onda Y así Y pues obviamente Me equivocaba Y he llegado a ser Lo que soy hoy Por equivocarme No y nos vamos A seguir equivocando Siento que muchas veces La gente le tiene miedo A cometer errores O a no ser perfecta Yo por ejemplo Soy una persona Muy perfeccionista Y siento que a mí Eso me pasa mucho Que muchas veces Mis decisiones Las tomo con miedo A que no salga Como yo Lo tenía planeado Muchas de las personas Que nos escriben Nos dicen así Como de Dime un consejo Como le hiciste Para salir Cómo le hago yo Para salir O sea Cómo supiste Que eras bisexual Cómo supiste Que eras transsexual Cómo supiste Que querías cambiar tu vida Y es simplemente eso O sea Es como Aprender a Aprender a ser valiente Y estar seguro De que quieres Tomar control De tu propia vida Porque no puedes dejar Que los demás Tomen control De tu propia vida Tú solito Tú solita Tú solite 100% puedes No necesitas de nadie Como yo decía He dejado personas En el camino Desgraciadamente Muchas me duelen Otras no Pero La vida es individual Como les decíamos Y tú puedes De verdad 100% puedes Es cosa de De convicción Y sé Precisamente Que me pueden decir Que no Todas las personas Se nos presentan Las mismas oportunidades Pero claro Que las puedes crear Y claro Que te puedes crear Un panorama De paz Haciendo lo que te gusta Porque va por ahí 100% va por ahí No va por el lado De la comodidad 100% es por el lado De decidir ser feliz Ya que no todo es miel Sobre hojuelas Les volvemos a platicar Y contestar Unas dudas Frecuentes que tienen Entonces Here we go Este Muchas personas Nos han preguntado Que si con mi transición De género Es posible Que tengamos hijos Hijas Hijes Biológicos Biológicos Si es posible Pues existe la opción De congelar Los espermatozoides Y pues se paga Una mensualidad O algo así No sé cómo se maneja Y pues ya En el momento En el que la pareja Tome la decisión De embarazarse Pues se usan También yo había escuchado Pero pues la verdad No quiero mentir No quiero dar mala información Que si Después de cierto tiempo Suspendes El tratamiento Hay posibilidades De que puedas embarazarte Digo en mi caso Yo no tengo matriz Ni vulva Ni nada Yo no me podría embarazar Mucha gente nos pregunta Como de ¿Cuál es su plan a futuro? Como con eso La verdad Somos fieles creyentes De que ese es problema De fe Y más del futuro Como que no O sea ahorita decimos Así como de No nos pasa Ni por aquí Porque estamos Todavía muy chiquitas No es parte De nuestro plan Como a corto plazo Entonces No pensamos en eso Y la verdad Es que la tecnología Y la medicina Han avanzado tan rápido En tan poco tiempo Que también Que si en un futuro Se pudiera Tal vez en algún futuro Exista como otro método En el que sí podamos Tener un hijo biológico Ahora sí que A donde nos lleve el destino A donde nos lleve la tecnología Y que tanto Fer como yo Estamos en el mismo capítulo En esa época En ese momento de nuestra vida Fue un placer Estar con ustedes En este hermoso video Chill Lluvioso Humblado De plática rica Deep Y con café chata El chiste es que se diviertan Que aprendan Que sepan cómo tratar al prójimo Pues lo compartan Con tu mamá Con tu abuelita Con tu primo Con tu prima Con tu prime Con tu amiga Es demasiada la población Que se puede identificar con esto Pero pues como yo decía La sociedad no nos hace Ni cuestionarnos Entonces este Pues compártelo Porque puede haber mucha gente Que se identifique con esto Y bueno pues Esperemos que se hayan divertido Mucho en este video Y muchísimas gracias Es por ahora 28 mil suscriptores ¿No? Sí 28 mil 28 mil 28 mil personas 28 mil cabecitas Siguiendo a sus Translesbianas favoritas Sí Este Abran conversaciones No tengan miedo Si tienen dudas No hay dudas tontas De verdad Y tanto Fer como yo Tenemos la apertura total De responderla Exactamente Les dejamos igual Nuestros links de redes sociales Bar del Bocán Una fentecita Estamos igual En todas nuestras redes Mucha gente nos pregunta Por nuestro Tik Tok Es el mismo Twitter, Instagram, Tik Tok Mar del Volcán Y una fuentecita Si quieren que les llegue Notificación cada vez Que subimos video Activen la campana De las notificaciones Porque así van a ser Los primeros en llegar Y Omar y yo Normalmente Recién que subimos un video Andamos ahí chismeando En los comentarios Y contestando Y dando likes Entonces Si quieren interactuar Un ratito con nosotras Yo quiero una campanita Para cada que te despiertes Preciosa Les mandamos un besito Bye Bye